¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya me voy a estar pegando tío a ti! ¡Mars! ¿Dónde? Se fueron a... Marte ¡Mars! ¡Peguense! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me chingo arpeado! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Peguense! 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 ¡Está adelante! ¡Está adelante! ¡Marte! ¡Marte nuevo! ¡Está madre! ¡Marte otra vez! ¡Segundo! ¡Lígame el travertito! ¡Buena! ¡Marte oráculo! ¡Cuarto! ¡Quinto! ¡Marte otra vez! ¡Pero! ¡Marte otra vez! ¡Marte otra vez! ¡Abebado a fuera! ¡Que ya casi vamos! ¡Si! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¡Buena! ¡no! Y Charlie Te lo dejo ¡porque no ando al Spraker ahorita! Así que estoy tan vergones que no lo necesito JA Ya vamos a bater la mitad Vámoslo, vámoslo, vámoslo Tenemos un espectador señores Cállense, cállense Qué va a comer Marte, no hago No contestes Carlitos, no contestes Marte otra vez Ay ay ay, ya ahorita Ah puta madre me estan hablando Picasso a donde estas wey No 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 puede ser Caname me llene caname me llene Me estan hablando me estan hablando wey Alguien métase rápido wey Hijo de tu puta madre Carleto Métase a alguien por favor wey No lo va a hacer solo wey Ah me van a sacar la mierda Estoy super one shoot No veo no veo Caname me torvai bo Caname me torvai bo No veo ni vergas Oh wey what the fuck Mamá quedé esperate mamá Donde estas? Ya sali ya sali Pobre cacaso wey Quedate de fuera Puta de nuevo Explote, tengo la reliquia no hay pedo Ay Dios mio Que pedo que pedo Ah Dios mio Ah Ah Last man alive Nigga I'm the last man alive Ah Matelo 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 putito matelo Matelo putito matelo Ve lo que que paso Hey wey la cagaste calito wey Tu jura Tu te soltaste el escudo no me eche la culpa Que mamon me quede por ti wey el martes Me quede por ti el martes wey Si pero no No me eche la culpa porque a ti se te caquede aquí el martes Me cayó el pinche escudo no Le cayó el revivilo de re Ay que fe wey Yo estoy diciendo aquí en el centro soltaste el escudo verga Es cierto pendejo Se me acabo Se me acabo Tu vas a grabar clip a la verga Ay me acabo te voy a agarrar a putado Esto va pa youtube de puta La verga me vale verga Me pela a la verga pinche pendejo a la verga Yo no voy a cagarte No voy a cagarte No voy a porque verga No voy a porque verga No voy a porque verga No voy a estar complaciéndose a mi a la verga Este es mi equipo Este es mi clan Como no amarlos si son tan chulos Son tan hermosos Si no martes 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 Este es cagarlo a la verga Te voy a dar motivos a la verga Esto es cagarla Ojalá que te maten a la verga Eso es cagarlo a la verga Eh carlita la cagó Carlita la cagó Macizo Que bueno a la verga Pa que vean que quien es el que la caga a la verga Ojalá que lo suba a canami Sube lo canami a la verga Me duele hasta la panza Tengo que irme Puta ve Puta ve Vamos a cortar Ahorita vamos a cortar Vamos a cortar Esa madre es un clasico Ya se Oye wey Quedate aqui en el escudo Adentro por si los manda mal